hola amigos estamos en un nuevo vídeo y hoy les voy a mostrar que si se puede conseguir las riendas del alatemible corrupto bueno yo ya tengo los 150 mil cristales de pexis así que lo vamos a ir a comprar y también les voy a mostrar cómo conseguir estos cristales ya vamos al tiro comprarla porque estoy impaciente ya estamos aquí vamos a ver si es que puedo comprar la monturita le vamos a dar aquí aceptamos completamos la misión ya vamos a ver cuántas monedas tenemos como ven aquí ya tengo entonces todos los cristales apexis para poder comprar esta monturita listo por fin la tengo aquí nos dice recibes la rienda del alatemible corrupto dónde estás vamos a prenderla donde se metió aquí está rienda del alatemible corrupto vamos a prender ojos y ahora se las voy a mostrar aquí está y aquí está la montura del alatemible corrupto como ven esta montura wow esta está bastante bonita está genial mortal la montura me valió la pena en la espera de los malditos cristales apexis que eran 150 mil putos cristales pero por lo menos ya lo hemos conseguido y aquí la tenemos una nueva montura más para la colección bueno ahora les voy a enseñar unas cuantas formas de conseguir estos cristales así que vamos a ver al tiro cómo conseguirlos una de las primeras formas que vamos a ver para conseguir estos cristales va a ser teniendo aquí nuestra ciudadela el recinto de los espíritus que es este de acá ahí se lo voy a mostrar este vendría siendo el recinto de los espíritus y hablando con barcha vamos a poder tener algunos cristales aquí vamos a hacer los pedidos y como pueden ver aquí nos dice canjea piedra de la puerta ogra por cristales apexis entonces lo que vamos a hacer va a ser buscar de estas piedras ogra para poder intercambiarlo por estos cristales ya se han completado los pedidos vamos a ver cuánto cristales apexis nos da listo aquí abajito como ven nos da 157 176 152 112 y 150 cristales apexis haciendo este pedido ahora les voy a enseñar dónde farmear la piedra ahora así que vamos a ir para allá y les voy a mostrar aquí estamos llegando cierro sin escarcha aquí vamos a farmear las piedras ogra vamos a matar a estos ahí está y aquí nos dio dos bueno aquí hay harto de estos para matar así que vamos a matarlos todos para poder tener varias piedritas ahí nos dio más aquí está piedra de la puerta ahora tenemos 30 y me encuentro en esta parte de acá en la que está fuego glacial aquí en esta parte de aquí vamos a farmear está estas piedras ogra bueno en los dos lugares que formaban la otra era aquí en talador en la fortaleza gordal aquí también vamos a encontrar otros de estos y lo vamos a matar para conseguir más piedra de puerta ahora vamos a matarlo esto y vamos a ir a ver otro otra forma de conseguir más cristales otra forma de conseguir apexis es viniendo a la mesa de comando aquí en nuestra ciudadela vamos a hablar con este y aquí como ven nos tiene una misión este nos va a dar mil cristales de apexis así que vamos a hacerle al tiro vamos a poner este aquí ese y dónde estás acá ya vamos a iniciar la misión y vamos a esperar a que se complete y aquí está me ha dado dos mil cristales de apexis como ven este también es un método para poder conseguirlos otra forma de conseguir cristales apexis es hablando con este de acá este nos va a dar algunas misiones bueno lo vamos a hacer la aceptamos bueno se completan automáticamente y ésta la vamos a entregar con uno que está por allá así que vamos a ir a verlo con este de aquí con rocan con este vamos a entregar estas misiones aquí está la primera la completamos y aquí está la otra ya la hemos completado y hemos obtenido en total dos mil cristales apexis en estas dos misiones la siguiente forma para conseguir cristales apexis va a ser hablando con este de acá el que no vende la montura vamos a hablar con él este va a dar una diaria que se llama influencia oculta aquí como ven nos da 1500 de cristales apexis y está esta misión se auto completa al tiro donde vemos acá y la completamos ya tenemos 1500 de cristales más ahora no vamos a venir aquí al bastión de volmar y vamos a hablar con este este también va a dar dos misiones ir de pesca que esta misión también nos da 500 de apexis y desarmado chanar este también nos va a dar 500 de apexis vamos a dar aquí se auto completa esta y listo para hacer esta misión ir a la pesca vamos bueno la vamos a aceptar y nos vamos a dirigir al puerto bastión de hierro aquí vamos a matar a estos que nos van a dar el objeto que necesitamos que es el manifiesto naval de la horda de hierro así vamos a conseguir estos cristales y bueno amigos eso ha sido todo este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo chau